We've been fighting 9 to 5, always thought that you'd be by my side Bienvenidos a Android Ayuda y a una serie de vídeos bastante especiales Así que es muy probable que os resulte muy interesante En estos vídeos vamos a hablar de recomendaciones dependiendo del precio en el que nos estemos moviendo Por ejemplo, en este vídeo concretamente vamos a hacer una criba muy importante Y os voy a mostrar 5 dispositivos que recomiendo muchísimo que estén en torno a como mucho 199 dólares Luego habrá otro vídeo que vayamos de los 199 a los 399 Luego de los 399 a los 599, ese sería el tercer vídeo Y finalizaríamos con la gama alta recomendando teléfonos de hasta lo que nos salga de ahí De 599 hasta lo que nos pueda apetecer Siempre intentando buscar un equilibrio entre la relación calidad-precio Os puedo recomendar teléfonos extremadamente buenos Pero quizás el precio se nos vaya un poquito de las manos O también habrá teléfonos que sean caros pero haya otros más baratos con unas prestaciones similares Hay que buscar un equilibrio y por supuesto va a haber fabricantes que sean muy recurrentes Como por ejemplo Xiaomi El tema de la relación calidad-precio no la podemos obviar como digo Así que vamos a comenzar con los teléfonos así más económicos Y que yo personalmente os recomiendo Vamos con la intro y comenzamos Bien, el tema de los precios yo os digo que va a poder fluctuar bastante Yo os voy a decir un precio más bien orientativo Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos en ofertas puntuales Vamos a comenzar con el Xiaomi Redmi 5A Un teléfono bastante económico De hecho baja de los 120 dólares, 100 euros normalmente en ciertas ofertas Uno de los mejores en relación calidad-precio Es un dispositivo que va a actualizar a Miui 10 Así que vais a tener la última versión de Miui La última versión de Android no creo Pero bueno, que sepáis que sí Vais a tener por parte de Xiaomi un soporte pues bastante extendido Que tiene unas cámaras, tanto la frontal como la trasera Bastante equilibradas para el precio que tiene Y la verdad es que resulta muy compacto Hoy en día encontrar un teléfono decente Con una pantalla pues más pequeñita Es complicado las cosas como son Los fabricantes ahora apuestan por pantallas bastante grandes Aquí tenemos un formato un tanto más tradicional Así que el primero de esta lista Que no el mejor sino el primero del que hemos hablado Es el Redmi 5A Continuamos con Nokia Y sí que es verdad que lo vi en alguna oferta más o menos a este precio Pero están saliendo bastantes ofertas ofreciendo este dispositivo Recordad que os voy a dejar enlaces de compra en la descripción Enlaces de Amazon España Desde Latinoamérica en algún caso también se puede comprar desde Amazon España Pero también os voy a dejar Os voy a intentar dejar enlaces internacionales Para que podáis comprarlo en tiendas pues que venden a todo el mundo Bien, Nokia 6 es el segundo dispositivo del que vamos a hablar Lo he llegado a ver en ofertas por unos 160-165 euros Tiene un buen microprocesador Tiene un formato, un ratio de pantalla más típico 16 novenos, ya no nos vamos a los 18 novenos Por si te gusta esto Tiene sensor de huellas en la parte frontal Por si te gusta esto Y es que atención, además de estar construido en metal Tenemos una clarísima ventaja Y es el soporte que da Nokia a sus dispositivos Este dispositivo fue el que inauguró de nuevo la era Android En la nueva Nokia Y muy importante Está actualizado a Android 8.1 Oreo Con el último parche de seguridad Pero es que además va a recibir Android P En cuestión de pocos meses Por tanto es un valor seguro Si lo que buscas es algo bueno en relación calidad-precio Con el añadido de tener algo extremadamente bueno A nivel de actualizaciones Tienes el enlace de compra en la descripción Y ahora vamos con un dispositivo Que últimamente ha bajado muchísimo de precio Porque como han salido los nuevos Moto G6 y G6 Plus y tal Bien, pues el Moto G5S se encuentra ahora A un precio realmente suculento Lo he llegado a ver en alguna oferta Alrededor de los 160 euros Unos 185 dólares Más o menos Y es un precio auténticamente de arriba El teléfono es muy bueno De verdad De todos los que os voy a hablar hoy Probablemente tenga una de las mejores pantallas Se veía absolutamente genial En exteriores En interiores Un diseño metálico Un encapsulado De la cámara Que a muchos gustará A muchos quizás Tampoco Les haga mucha gracia Sabéis que es así Redondito Y despierta pasiones Y odios A partes iguales También se va a actualizar Medianamente bien Ya tiene Android Oreo Y si no Pues está puntísimo De recibirlo Y por tanto En relación calidad-precio También es uno de los teléfonos Que yo personalmente Os recomendaría Si Tranquilos Que no se me ha olvidado Por supuesto Como no iba a hablar Del Xiaomi Mi A1 Uno de los dispositivos Creo que más vendidos Me parece Me aventuro Y puede ser incluso Uno de los cinco dispositivos Más vendidos O de los tres dispositivos Más vendidos De la historia de Xiaomi No dispongo de esa cifra Pero vamos Yo voy en el transporte público Y veo Xiaomi Mi A1 Por todos lados Un teléfono Que ya os digo El precio fluctúa Una barbaridad Salió a un precio Luego salieron un montón De ofertas Y dependiendo De donde lo compres Lo puedes llegar a encontrar Llegado a ver Ofertas de 145 euros Pero vamos Que de media Suele estar en torno A los 165 170 euros Unos 190 dólares La versión más económica Recordad que hay dos versiones 4 más 64 Y 4 más 32 Os voy a dejar Algún enlace En la descripción Para que lo podáis Encontrar a ese precio Y es el Android One Más barato Que puedes comprar Hoy en día Al menos el más capaz ¿Y qué es Android One? Pues actualizaciones Durante mucho tiempo Ese teléfono salió En 2017 Y en 2019 Todavía Se estará Actualizando Tardan un poquito Eso sí Otros Android One No tardan tanto Pero bueno El caso es que sí Llegan las últimas Versiones de Android Y además Tiene buenas cámaras Tiene doble cámara Por cierto Diseño metálico Una pantalla Bastante interesante El sensor de huellas Funciona genial Un teléfono Del que se ha hablado Muchísimo Y por supuestísimo Es muy recomendable Y vamos a finalizar Con el último dispositivo Que ha llegado De la mano De Motorola A este rango De precios Hablo de él Y entra Por los pelos Por 199 euros Que son al cambio Unos 225 dólares Más o menos Moto G6 Play Un dispositivo Que no destaca Enormemente En ningún apartado Y sí Alguno me va a decir Pero es que por menos dinero Tiene tal teléfono Que tiene un mejor microprocesador Y puede ser Pero es que tiene cosas Que otros teléfonos Quizás Pues no tengan ¿De qué estoy hablando? Pues hablo De El tema De la batería Tiene una batería Increíble Tiene una pantalla Que se ve bastante bien Tiene una cámara Que me sorprendió Bastante De hecho Oye Hace unas fotografías Muy capaces Y bueno Tiene lo que es El software de Motorola Que está ligeramente modificado Y que a la gente Le suele gustar Bastante Es un teléfono Un poquito grande Estamos hablando ya De una pantalla Con unas dimensiones Generosas Tenéis el análisis Que lo hice hace Nada Un par de semanitas Ahí subido Fue la semana pasada Bueno Fue hace muy poquito tiempo Lo tenéis en la En la descripción también Os voy a dejar el análisis Por si le queréis Echar un vistazo O mejor Creo que os lo dejaré Por aquí Y ya más o menos Esto habría acabado Pero Hay una especie De extra Y es otro Xiaomi Y es el Redmi Note 5 ¿Vale? O Redmi Note 5 Pro Bueno El caso El que se vende El que se vende En España Es que ya son tantos Nombrecitos No voy a meter Los Redmi 5 Y los Redmi 5 Plus Porque ya serían Demasiado Xiaomi Y este dispositivo Sería como el sexto Y entra un poco así Porque el precio Fluctúa muchísimo Y a algunos Les encajaría Dentro de este vídeo Y a otros Les encajaría Dentro del otro Quizás También lo vaya a encajar En el otro vídeo Y comenten Lo de que se puede encontrar Más barato De lo que ese rango Del vídeo indica El Redmi Note 5 Probablemente sea El teléfono Más recomendable De todos los que os he hablado Aquí Por hardware Por software Por cámaras Sobre todo También obviamente Por autonomía El diseño Que te puede gustar más Te puede gustar menos En relación calidad-precio Sería el mejor El problema es que En algunas ofertas Si que entraría en este vídeo Y en otras Pues entraría en otro Así que también También os lo voy a dejar En la descripción A modo de extra Pero que sepáis Que a lo mejor Lo encontráis Pues un poquito más Caro De lo que os he comentado En este vídeo Y ya está Como ves Un vídeo Relativamente corto Espero que os haya gustado Y si es así Pues obviamente Vais a tener Nuevos vídeos Próximamente Recordad En el siguiente vídeo Vamos a hablar Ya de un arco Bastante más amplio De 199 a 399 dólares Ahí se puede meter Bastante chicha Teléfonos Muy pero que muy Capaces Y por supuesto Con una muy buena Relación calidad-precio Todos los enlaces De compra En la descripción Y si queréis Opinar O queréis Hacer algún añadido Este es mi Ranking Espero que nadie me diga Está mal Tal Lo he intentado Hacer lo mejor posible Tenéis los comentarios Dale a like Si te ha gustado Y nos vemos En próximos vídeos Aquí En Android Ayuda Porque soy aquí De gafas Y prometo hacerlo ¡Gracias!